hola a todos a todas qué tal estáis hoy vamos a ver en maneras de diferenciar de ver nuestro perfume de kenzo world donde podamos diferenciar que es auténtico o que no lo es perdonar la luz me está dando un poquito mal a ver si así mejor vamos a ver cositas que tiene la caja y los números de referencia y demás que son importantes para empezar kenzo nos ha puesto una cajita igual que otras marcas en las que aquí tenemos el nombre del perfume en el lenguaje braille a la caja además tiene textura tiene puntitos que los podemos notar y tocar por toda la cajita nos vamos a ir a la parte de abajo una parte importante donde además de los códigos de barras tenemos impreso sea presión que si le pasamos el dedito lo vamos a notar un numerito que es sobre todo una parte muy importante para buscar luego en el frasco del perfume y así saber su autenticidad esta es una de las partes más importantes vamos a ir al interior de la caja que como siempre lo decimos es importante la calidad de el protector aquí podemos ver como el perfume está perfectamente envuelto en un cartón que lo rodea y lo cubre perfectamente para que no sufra ni golpes ni nada parecido en las falsificaciones se suele poner un cartón citó cualquiera y eso sí lo lleva también por cierto vemos también el código de barras que ponen las perfumerías para casos de robos ya sabéis está en el interior bueno vamos al perfume en el perfume trae un detalle que no he querido quitar todavía para poder mostrarlo comprando lo nuevo sea yo abrí esta cajita toda plastificada y toda también viene este protector o sea lo comento porque quizá y compramos uno que no es auténtico o que viene abierto y no trae este protector que parecerá una tontería pero son detalles que incluyen las marcas para que los perfumes pues no se deterioren como veis lo quitamos y ya se quedaría lo que es la bolita del perfume suelta y como veis lo lleva puestecito así que este es un detalle importante a tener en cuenta si nos lo compramos nuevo para saber si es bueno o no luego nos vamos a ir a la parte de abajo en este caso pienso el número que habíamos visto lo tiene también aquí puesto veremos que es incluso de distinto color al resto de las letras que nos vienen en los detalles del perfume tanto el nombre los mililitros demás este está como impreso en otro colorcito es blanco pero es distinto es como una impresión el sello que lleva la caja con su perfume y tiene que coincidir aquí por ejemplo tenemos 7 r 0 1 que es lo mismo que nos pone aquí 7 r 0 1 las falsificaciones en muchas ocasiones la caja puede llevar una numeración pero buscamos buscamos en el perfume y el perfume no lo lleva ya me ha pasado una vez o sea que ya os digo que sobre todo cuando compramos un perfume importante este numerito con este numerito esa es una buena parte importante para saber si lo que nos compramos es un perfume auténtico o una falsificación luego ya solo nos queda disfrutar del perfume que hemos comprado espero que este vídeo os haya sido de utilidad un besito adiós